La gente viene y le tiran esa basura a uno a pie en la parada a los clientes ni le dan ganas de venir a montarse en un concho. Están palomísimos y hoy parece que no piensa llegar nadie. Suerte que yo vine mucho menos temprano. Por ahí viene el loco, pero no se aburre el juez aquí. A todos los panacheichando, ese sí es loco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilito. ¿No? ¿No? No, llegó un poco tarde. Llevamos un pesajero ahí para el parque. ¿Qué es loco? ¿Está un frío? ¿Hay parque de allá? ¿De la capital? Sí, tú sabes, lo llevé. Tú no estás nuevo. Yo arreglé que el buradón ya. ¿Qué es loco? ¿Capicúa, dónde te va? ¿Dónde? ¿Un coño? ¿Un coche? ¿Tú no tienes un coche? No. Ah, pues está bien. Por Dios, bendiciones. ¿Y ahí, chamaquito, loco? ¿Qué es loco? ¿No va a venir hoy? ¿No va a venir hoy? Lo mejor que hace porque estos dos palos que muestran ahí. No, no va a venir ya. ¿Tú va a venir? Sí, chamaquito, ya tengo un repentino y te insulto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos va a venir ya? Ahí se atreve a venir. Chachi, esto está frío, loco. ¿Esta lo llevo yo? Sí, claro, no va. Esto está frío, loco. Esto está ahí. Y yo creo que acá está en la mensualidad, loco, ya. Yo no tengo cuatro, loco. Vamos a ver, de esa. No creo que es una cosa que es la viejita que hay allá. Mira, vayan de aquí, loco. Mira, vienes para acá. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Dígame. ¿No te vas a venir, vienes, hermano? Claro, compadre. Anda, y yo, pero usted tiene una zozobra, loco. Yo en mi caso ya lo sé. ¿Y no te va a tocar lo que te pasó ayer, vienes también? ¿Y qué me pasó, hombre, Jay? Yo no sé, yo ni se lo he contado a ustedes, muchachos. Pues dale, dale, dale para acá, parqueate. Pero aguántate, que tú no haces sobra para parquearme. Bueno, pero parqueate. Acotúmbate, porque es que es conchu este que no sabe parquear. Yo no entiendo. No puedo, compadre, yo le voy a contar lo que pasó a Jay, pero a mí no me va a ver. Y no me va a ver, tengo adicción de que me vaya, que yo no me voy de aquí. Tienes que ir, temenor, porque tú, ya han pasado casos ya y todavía tú vuelves para acá, para la parada. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y como que no la vuelves, tú estás como más bonito. No, porque tú vayas, que tú no te lo ves, ¿sabes? Oye, muchachos, cuando yo llevé ese mantito loco, por allá arriba. Pero tú no sabes parquear, ¿te digo? Nada, no, ¿y qué pasó de ahí? Cuando yo llevé ese mantito loco, por allá arriba, ese mantito se me calibró por todos los bujucos y de todo. Y cuando llegó allá, tú sabes que ese tipo me estaba diciendo aquí, que me quiere decir algo. Y yo siempre estaba calladito. Sí, él te dijo, él te quería decir una vaina, ¿qué era? Te digo lo que era, que no tenía cuartos. No tenía ni un peso. Anda, diabos, que no tenía cuartos, loco. Ni un tocón. Y eso era, muchachos, para allá arriba, eso le hicimos, pues ya. Para esos lados, pues ya. Es que tú eres demasiado desesperado, porque te lo dijimos. ¿Qué le dijimos? Aguántate. Un tipo gago, el pedazo que te va a decir, pero es muy desesperado. ¿Qué tú quieres que yo haga? 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 No, para los nueve, ¿qué quieres que yo haga como un tigre? ¿Qué tú quieres? Que venga uno y que yo va a dárselo, ¿eh? Es por eso que me gusta. Es muy calado, ¿me gusta? ¿Ustedes privando demasiado tigre, eh? Tigre no, yo soy un saco de agua, ¿eh? ¿Me calles desde qué? Desde calle. Esa mente de esta gente es mi idioma. Saludos. Buenas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Qué fue eso, jefe? Yo. ¡Eh! Aguántese, aguántese. Oye, yo soy el jefe de aquí, tranquilo, todo lo que usted quiera, usted me diga que yo lo llevo, donde se lo llevo, lo traigo, usted la mamá tiene que pagar, y ya. Qué bueno, usted es más serio de esta parada. Yo vine a cobrar la mensualidad de aquí. ¿Eh, qué? Sí. ¿La mensualidad? Ah, no, tranquilo, tranquilo, que me me gusta la... ¡Eh, diablo! ¡Si fuíron! ¿Y cuánto te cuesta? No, esto está barato, 15 mil pesos nada más por el tiempo que tienen aquí, como tú eres más serio. ¡Y yo no tengo ni un pelo! ¡Oye, yo sé nada! Pues como usted no tiene nada, préstame el motor, que hasta que no me pague no tiene motor. ¡Dios! ¡A este motor no me voy a llevar! Sí. Ahí ya. ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! a la bruta, a comprar cachucha